Bueno, buenos días, mi nombre es Diego Domínguez, soy de México, tengo 17 años y creo que los objetivos de desarrollo propuestos por Naciones Unidas hace 10 años son muy importantes para la comunidad internacional, pero sobre todo para todos los miembros de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de los habitantes de cada país de las 191 naciones se van a ver beneficiados con estos objetivos de desarrollo si se cumplen dentro de 5 años. Por tanto, yo creo personalmente que en México los objetivos de desarrollo son importantes para todas aquellas madres que sufren, para todos aquellos niños menores de 5 años y en general para toda la población que sufre de pobreza y hambruna. Entonces, esto yo considero como parte de la comunidad internacional, como parte de la juventud internacional que estos objetivos de desarrollo deben lograrse en conjunto, tanto en los gobiernos como en la sociedad como en los jóvenes, para que dentro de 5 años que se evalúen podamos tener grandes avances. Gracias.